Siento tu cuerpo que venía a hacer a mí y yo lo presiento Ahora dime si te vas conmigo, ya llegó la hora que te digan a mi casa que hay Dale usa mi chaleco de abrigo Ya te prende dentro al mundo el picocio, te voy a llevar a un lugar donde hay Que no se veía, que no bebes tanto en cuenta Y te la de naturo, mi da mi mente yo que te viene seguro Vamos a travar y pegate naturo, conmigo este abrigo Pero no te la confianza Di qua, el máximo libro Papito, no mire pa' acá que eso no salga. El dúo que los bariatos. Baby, Ratty, Gringo. Papi, ven. Esos son tus papás. El máximo líder. Es que demostrarle a nadie que nos demuestren a nosotros. ¿Lo viste? Lo viste, lo que le dices no lo voy a hacer. Eres superado. Eres sopantado. ¡Chavilla, eh! No. ¿Qué se llama aquí? Bueno. Te comencé a querer, desde que teme el primer día. Te van a intentar recordar todo como jamás alguien te adoraría. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras de la calle existirías. Y aunque sé, eres una niña que no podemos en tres todavía. Y aunque sé, yo me preguntaste, ¿qué adentro de ti no querías? No querías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras de la calle existirías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras de la calle existirías. Y aunque tú a mí me querías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras de la calle existirías. Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías. Te volví como loco, como si fueras de la calle existirías. No, 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 no. Sí. No, no, no. No. No, no, no. No, espérate. Vamos a ir a averiguar, a ver este. ¿Cuánto podrán alcanzar acá? Mira, ahí se puede sentar una, mira arriba, cuando no viene a acampar. Espérate, James. ¿Puedo sentarme? No, 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 no. La caballita es del otro lado, ahí está. ¿Y yo, mamá? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Mami? ¿Eso no se quiebra? ¿Eso no se quiebra? Ok. Toma, mami. ¿Y nomás? Gracias. Esa es más puya. ¿Están sucios, Dilan? ¿También se lleven los flores? ¡Up! 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 Gracias. Vamos acá. Dilan, venite. Mira, aquí. ¿Mira? Uh-huh. No, mejor. Ok, vamos a ver. Mira. Mira, mejor. Mira. Yerda. Enrique Iglesia Pero no está cara a la noche No 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 ¿Por qué puedes luchar? ¿Puedo luchar? ¿Puedo luchar? ¿Puedo luchar? ¿Cuándo te caigas? ¿Qué pasa? ¿Esto es un alzán de acá? ¿Puedo luchar? Pero tú dirías que según había agua ¿No? ¿La pasión? ¿Puedo luchar? ¿Puedo luchar? ¿Te acuerdas que andaban acampando? ¿Te acuerdas que a veces andaban acampando? ¿No me he ido? ¿No me he ido? No, no me he ido. No me he ido. No me he ido. ¿Verdad? Vamos a quedarnos aquí. Oh, vamos a ir a este. No te vas, amiga. Vamos a agarrar este hongo. Vamos a agarrar un ticket. Tengo un poco. Tengo un poco. Está un poco borrosa. Eso es cuchino, James. Mira que ellos ya están pescando allá, mira ¿Qué es eso? No, allá, allá Señora, allá está pescando el ríjaro roca ¿Qué es eso, Guelva? No, el ríjaro para el roca ¡Uy! ¡Señor! No, el ríjaro para el roca ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a comer arena. 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 Y vamos a comer. Y vamos a comer. ¿Quién te merecía? Que me miren ¿Que te miren quién? Nadie ¿Nadie? ¿Tenemos? ¿Por qué no se vayan? Ay, déjalo Ok, se va a ir Mami, ¿y te vas a ir? No ¡Pleet! 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 Ok, ¿nos vamos para la casa? No Que panzón igual a yo Mira, es que ella ni encuentra Dylan, mira No puedo levantarla ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeeey! ¡No me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya O la peste ¿Quieres? ¿Quieres retirarlo de regreso? ¿Qué? Déjalo ahí No, y se va a ensuciar. Tengo agua, mami. Sí, es bien grande. El primero de este año. ¿Lo vamos a tirar en este? Creo que está necesitada. Se le tira. ¿Toma esto? Pregúntale. Está grande. Estos son los que comen allá. Bueno, los que compran las personas en bandeja. No lo voy a... No te lo voy a... Pregúntale si lo quiere y si... Y si no, pues... Me he cortado con esto. Con el hilo. Esta está más grande. Ay, pero si me pongo sacado. Vamos a ponerlo aquí. Me he cortado, James. ¿Puedes decirle a papá que traigan las curas? Las vendas. Ok. 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 Que me dole. Es más grande. Creo que esa... Creo que tiene buena. La voy a sacar. Tiene mucha fuerza. No me tiene. Oh, fuck. Gracias.